Bienvenidos a Silent Hill A ver chicos, aquí vamos ahora mismo que nos acaban de venir a buscar para ir a dar una charla a los encuentros fotográficos de Fuenlabrada Ahí está, no sé si se ve muy bien, así que ahora veréis un poquito a ver, y han hecho este edítico tan chulo mirad como mola es súper bonito y ahí estoy yo a ver si esto enfoca y mirad que niebla que estamos en Silent Hill esto Bueno chicos, a ver os cuento un poquito, estamos aquí en el Centro Cultural ya y hay una exposición de Gervasio Sánchez que está hasta enero, por si la queréis venir a ver porque es una pasada y también la de la Asociación de la FOPAD no estoy loca, estoy hablando con la cámara y también está la exposición de la Asociación de la FOPAD ahí está hasta febrero, hasta el 5 de febrero creo que es y la verdad que está muy muy bien tenéis que venir a verlas porque es espectacular el montaje, las fotos, todo genial la Asociación ya van haciendo este tipo de eventos ya me acaban de chivar que 13 años han dicho 18 con las jornadas fotográficas de Fuenlabrada y 3 más con la Asociación eso y me liaba yo y bueno, ahora vamos a ver un poquito de la expo de Gervasio y os voy a enseñar un pelín y luego ya voy a dar yo mi charla a ver qué tal me sale hoy que estoy muy emocionada para quien no lo sepáis Gervasio Sánchez yo lo conozco de dar muchas charlas con él es un fotógrafo de fotografía documental y en serio si no conocéis su trabajo tenéis que verlo a mí me emociona muchísimo ya lo he visto en varias charlas esta es la tercera exposición suya que veo y siempre lloro en todas sus charlas me parece que habla tan profundo tan desde el corazón que me emociono muchísimo con él ¡Gracias! Bueno, antes de nada muchas gracias a todos por venir y también tantas gracias a FEPAD por contar conmigo y bueno, sobre todo al talento por organizar eventos así que es que sabéis que en Madrid no los hay prácticamente o sea que tenéis muchísima suerte de tenerlo aquí de primera mano y además así de bien organizado porque tener una exposición así de Gervasio Sánchez es un poco bueno o sea que eso es de agradecer y además es de agradecer también que se apoye hacia la fotografía ya hemos acabado la charla y ahora nos vamos a ir a tomar algo aquí con la gente que está por ahí y esto es Silent Hill ¿sabéis? lo dije antes pero es Silent Hill porque ¿no veis cómo está todo lleno de niebla? me está dando una rabia no tener una modelo aquí para hacer fotos aunque ya tengo proposiciones así que nada nos vamos a tomar algo y pasar un ratito y luego ya para casita ¿a dónde vienes hoy pichón? a ver una película en Universal pero no sé qué película es que sí es La 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 Land La 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 hola pichones mirad qué bonita estoy con este fondo de lujositas pues vamos a verla La 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 como se acaba de decir besito y nos ha invitado a Universal y estamos aquí en la castellana para verlo en su estudio y qué ganas tenemos luego os cuento a ver qué tal está porque tiene muy buena pinta se ha llevado que voy a entrar en la nave espacial este ascensor no funciona primer momento monger del día y es que nos matemos en el ascensor y no pusimos la planta y esto es muy moderno y hay que ponerlo cuando vas a entrar es lo que tiene la mongolina mía hola minita saluda a los pichones hola pichones yo creo que Mina habla así si pudiese hablar con modo humano hablaría así hola pichones bienvenidos a este canal soy una perrita princesa y tengo culo de fresa ay oye oye enanito cabrón a que tú hablarías así todo el rato oye oye déjame déjame chuparte déjame olerte por favor por favor déjame ay y Lucy estoy segura de que hablaría con acento gallego porque tiene una pinta de ser muy gallega ¿verdad Lucy? así que no la puedo imitar porque entraría en un bucle de espacio-tiempo imitándome a mí misma no sé esa luz no me favorece vamos a buscar una luz para poder charlar con ustedes estoy un poco cansada de hoy no es que haya hecho demasiado pero estoy cansada fuimos a ver La La Land o la ciudad de las estrellas que es como la han llamado aquí y nos ha encantado a mí me ha apasionado o sea he disfrutado muchísimo toda la peli el director es de mi enchacel no sé si se pronuncia así o chacelle o como sea lo buscáis en internet y bueno el tío también dirigió la de Weeplash o Weeplash es que lo mismo ¿cómo se pronuncia esas palabras raras? no lo sé y además también creo recordar que hizo el guión de Gran Piano que es una peli que está muy bien también y bueno pues la protagoniza Ryan Gosling y Emma Stone sabéis que me alucina Ryan Gosling y como director es muy bueno si no conocéis hoy no me sale ahora el nombre de la peli es que tenía un nombre súper raro pero yo la vi y está muy chula aquí os la pondré si me acuerdo porque no os quiero prometer cosas que luego no pueda cumplir y Emma Stone me encanta porque me encantan las pelis rojas me encantan las chicas que sonreguen muchísimo y ella es así es un puto amor y se come la pantalla con esos primeros planos que tanto le gusta hacer a todos los directores que la dirigen es que me apasiona esa chica y en esta peli además se la ve muy bien como es ella como actúa y todo lo que puede llegar a dar y ya veréis es que va a hacer grandes papeles me voy a incorporar para hablaros un poco más seriamente y a ver vamos a porque el primer plano así no vamos a hacer así vale creo que necesito un trípode para cuando haga los vlogs porque no estoy yo muy cómoda así hablando con una sola mano y la caca ahí que nos falte como siempre ya sabéis y mis ojeras de la luz de arriba tampoco que no que no falte bueno a ver es una comedia musical vale eso que lo tengáis claro si no os gustan los musicales no creo que os vaya a gustar esa película es un homenaje a Hollywood sin lugar a dudas un homenaje a la ciudad de Los Ángeles un homenaje al jazz y un homenaje a los sueños que se pueden llegar a cumplir yo creo que por eso me ha gustado tanto la película me ha encantado el mensaje no quiero desvelar demasiado la trama porque es muy bonito ir viéndola poco a poco tiene también un poco de baile un poco de claqués es muy entretenida me encanta el rollo cincuentero en cuanto a estilismos ya sabéis que Los Ángeles se ha quedado ahí un poco también en los años 50 y recuerda mucho a todo eso pero actual es ahora es mágica y cautivadora el guión los planos todo te cautiva es como que no puedes dejar de verla y es muy sorprendente no la puedo comparar con ninguna otra película creo que no hay ninguna película como esta porque aparte no deja de ser una comedia romántica por decirlo de alguna forma si se le puede definir así pero tiene algo muy especial que no he visto en ninguna otra película está muy bien rodada magistralmente diría y además sabéis que tiene 7 nominaciones a Los Globos de Oro o sea es increíble ha llevado el premio a Mejor Película por la crítica del público los Choice Awards creo que es igual estoy metiendo la pata pero me parece que lo he leído eso y no sé es que me parece espectacular esa peli o sea no puedo os recomiendo ir a verla de cine de verdad yo creo que os va a gustar mucho si os gustan los musicales os va a encantar si os gustan las comedias románticas también tiene esos dos puntos fantásticos y si os gusta ver como dos personas luchan por sus sueños y la forma en la que lo consiguen o no el precio que tienes que pagar es que son demasiadas cosas entonces yo sinceramente os recomiendo ir a verla creo que os va a gustar y bueno se estrena el mes que viene creo que el 13 de enero si no estoy equivocada y yo pues simplemente volver a dar las gracias a Universal y a Focus Ediciones por llevarnos porque sabéis que me encanta el cine y que me encanta que me lleven a ver estas pelis y mañana nos vamos a ir a ver tu 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 múltiple y puede que lleguemos a conocer a M9 Samarain no sé cómo se pronuncia su apellido jamás en la vida lo sabré a ver si mañana me lo alguien lo pronuncia bien delante de mí porque yo no sé voy a meter ahí la pata y sabéis que es el director del sexto sentido señales la joven del agua es un director que no le gusta a todo el mundo a mí me apasiona me gustan todas sus pelis sí me gusta ir vender pasa algo tenéis algún problema a mí me gustó ir vender y me encanta el gorro de papel al balde señales me hice uno cuando vi la peli con eso os digo todo y el bosque sin duda alguna es magistral y una de las mejores bandas sonoras que vais a escuchar en vuestra vida así que además el año pasado me invitó Luisito a ver a la Film Symphony Orchestra y la tocaron allí en directo este año no hemos podido ir porque somos mongoles y cuando quise ir a comprar las entradas estaba todo vendido todo entero hasta van a hacer un concierto ahora en navidad creo que es el 24 23 o 24 de este mes y está todo súper vendido o sea es que no quedaban ni las caras porque me apetecía muchísimo verlo y quería darle una sorpresa pero no hay sorpresa este año así que nada fichones hasta mañana bueno estamos preparados ya y vamos a ir a ver múltiple el estrema hoy por estrema estamos muy emocionados porque lo vamos a ver en persona ahora a Semalang que estoy con muchos nervios a ver como es conocerlo porque creo que va a ser muy muy guay tú tienes ganas de conocerlo pichón si estamos muy felices de estar muy fans de nuestro mundo especialmente de... oh oh gracias muchas gracias muchas gracias Mirad con quien estoy Hola pichones Tenéis que seguir a Todopoderosos Aquí abajo os voy a dejar su canal No habéis tenido vida sexual Uy El presidente era uno aquí Muchas gracias chicos Señor Pollón está emocionado Porque él es muy fan de los Todopoderosos Y los ha conocido ahora aquí Más que por conocer al directo Pero que no se entere Secretillos Chicos porque yo os quiero contar una cosa Me voy a venir aquí a un sitio que no haya mucha gente Para poder hablarla con Con tranquilidad Pichón ven un momento Ya vamos Mirad Sabéis Él va a verificar lo que os voy a contar ahora Porque a lo mejor no me creéis Pero aquí dijo que soy muy guapa y que tengo un estilo muy guay Y le encantó mi pelo y mi ropa y todo Y dijo que soy una obra de arte Estoy muy contenta O sea no os lo hemos podido enseñar Porque fue todo muy rápido Y hay mucha gente que se quiere hacer fotos con él y conocerlo Y entonces no pude Ni decirle que dije salgo a la cámara Ni nada Pero en el momento lo hice ahora Hacer fotos o grabar Y como sabéis prefiero siempre tener fotos Pero es que es genial Joder Es que es genial Así que ahora vamos a entrar a ver la peli Y luego os contaré que tal está Porque tiene una pinta impresionante Sabéis que a mí él me encanta como director Y creo que va a ser top Muy, muy, muy guay Hola a todos Buenas noches Vamos a recibirlo Hola, buenas noches Bueno, bienvenidos a este preestreno de Múltiple Gracias a Universal Picture No solo vamos a poder ver la película Mucho antes de su estreno en salas Que el estreno está previsto para el 20 de enero Sino que también al finalizar la proyección Should I go slowly ¿No? Al finalizar la proyección Pues podremos charlar con el director Vamos a poder preguntarle absolutamente Todas las curiosidades que nos surjan sobre esta película Así que nos podéis ir Bueno, de él se ha dicho absolutamente todo Que es un clásico contemporáneo Es un maestro de la ambigüedad y de la extrañeza Que transita con soltura entre la realidad y la fantasía Y el público pues siempre espera ver Thriles sobrenaturales y sorprendentes giros de guión Pero también relatos profundos y llenos de matices Y además yo creo que todos nos divertimos mucho Cuando le encontramos en sus películas Tanto como él en sus apariciones Porque ha hecho de todo Ha sido doctor Ha sido guarda en un bosque Sospechoso en un estadio de rugby Incluso vecino de Paul Giamatti y de Mel Gibson Y se parte de la risa Pero sobre todo es un autor Un autor que define su cine con una sola frase Contar grandes ideas A través de personajes muy íntimos De personajes y de lo que les sucede Así que yo creo que vamos a descubrir Ya no me enrollo más Vamos a descubrir lo que le sucede a los personajes de Múltiple Y lo vamos a hacer con su director Con M.I. Shyamalan Thank you so much That's so sweet How are you guys? I'm so excited We've never done this actually Where I've flown here Before doing the promotion of the movie To show you the movie Just show a group of people That we highly respect And want their opinion out there So this was a very I think a beautiful thing For us to get to do And you guys are the first ones To get to see the movie Do you need to want to translate? Pues esto es una cosa que no habíamos hecho nunca antes La verdad De antes de hacer toda la gira promocional Venir aquí Y tener la suerte de enseñar a un público Que respeto muchísimo Y por lo que siento una gran admiración Para poder obtener vuestra opinión Así que estoy encantada And you know This is my I think this is my 12th movie And you know It's still magic to come here And be in the theater And show you a movie That I wrote and directed It's still very special Because my parents wanted me To become doctors So this is a Para ser es una experiencia magica Para mí poder venir a una sala Y enseñaros la película Una película que yo he dirigido Y también tengo mucha gracia Porque mis padres querían Que yo fuese médico Y you know I kind of This is a little bit of a Throwback To the old types of movies That I was making Kind of Formalistic thrillers Es un poco una vuelta atrás Del tipo de películas que hacía antes Que eran un poco Thrills Thrills formales Because I write them all They kind of represent Where I am emotionally And where I am Kind of As a family person And things like that And so At the beginning It was all kind of Guy-centric Kind of Darker stuff Pues como precisamente Los escribo yo todos Reflejan un poco El momento emocional En que me encuentro Cada vez que los escribo Por ejemplo Ahora pues estoy un poco Más centrado en la familia Al principio Estaba un poco más centrado En mí mismo Y era a lo mejor Una etapa un poco más oscura Luego tuve hijos Y me volví más sentimental Y hice películas Que eran más sentimentales Y más bonitas Y ahora mis hijos han crecido Y puedo olor un poco Esa etapa oscura The only other thing That's fun to think about Is that I'm making them Slightly differently now The movies I make them smaller So I can really do Unusual things And control them And really take chances With characters And tone And cinema And not feel worried That I'm jeopardizing Something for the studio Or my partners I can do really Unusual movies For me now To get audiences In the movie theater You have two options One you can do Big spectacle Or you can do Something extremely original And so I'm trying To lean into The extremely original Y ahora lo que hice Entonces son películas Un poco más pequeñas Donde puedo controlar Un poco más el tono Los personajes Es un poco más Todos los matices Porque yo creo que Para atraer a la gente A las salas O bien haces Un gran espectáculo O bien haces Una película Muy original Y en este caso Es lo que estoy Intentando hacer yo Y tanto la visita Como múltiple Son los dos casos En los que he tratado De hacer un proyecto Más pequeño Y que me han dado La oportunidad De hacer estas cosas Que os he explicado Y lo que he tratado Y lo que he hecho Es mezclar varios tonos Se supone que es una película De miedo Pero espero también Que os ríais Que os emocionéis Y que pase de todo Bueno, estoy emocionado Pero voy a dejar de hablar Y luego podéis hacerme Todas las preguntas Y compartirlo Pero mantén esa parte Para vosotros Es posible que suceda Alguna sorpresa Al final de la película Cosa que no os sorprenderá Si esto sucede Y si hay algo sorprendente Al final Está muy bien Que contéis a vuestros amigos Que os ha gustado Que la película está muy bien Pero por favor Esa parte os la quedáis Para vosotros Y porque quiero que todo el mundo Tenga la misma experiencia Que vais a tener Que no sabéis Lo que va a pasar Y me encanta Generar esa sensación En las personas Bueno, veis la película Me voy a tomar un vino Y cuando huelo Voy a ser muchísimo más gracioso Ay, mirad con quien estoy ¡Holi! Estoy con Smart Ya hemos coincidido Esta es la primera vez La primera vez La primera vez La primera vez Hacía Viendo pelis Un guay todo el día Ya hemos coincidido otras veces Perdón, te he vuelto Y bueno Nos vamos a volver a ver El sábado Me encanta Así Vamos de peli en peli Porque me toca Tal cual Tal cual Así que nada Hola pichones Mirad que bienvenida Nos acaban de dar los enanos cabroncetes Lucy, ven aquí Que tú no sales casi nunca Esta es Lucy También le llamamos Puchan O cavernícola Tiene muchos apodos Desde hace mucho tiempo La pobre Es nuestra nena gordita Diles Hola Bebes Pichonas Mina Ay A ver Que me tiras con todo Bueno Acabamos de llegar a casa Hemos estado En el cóctel A ver Os voy a contar un poco Todo así por encima Porque Tengo muy poquita batería Prácticamente nada Y tenía miedo Que se me acabase Entonces No le he podido usar Mucho la cámara Porque Me gasté todo en la entrevista Yo no sabía Que iba a suceder Lo que sucedió O sea Llegamos Ya os lo he contado Y Y el tío es encantador O sea Que pasada Joder Que es que Yo lo admiro muchísimo Es uno de mis directores favoritos O sea O aún estoy Intentando digerirlo Porque A ver Si me hizo ilusión Conocer a Brad Pitt Lo de hoy Es como Buah Vale Porque a mí me hace Muchísima más ilusión Conocer a Shyamalan Me flipa su trabajo Mi peli favorita Es El protegido Aunque también me gusta Muchísimo el bosque Y la banda sonora del bosque Es espectacular Pero es que La peli del bosque Es una maravilla Se me ha visto Todas sus películas Es cierto que La última La de la visita Y esta que hemos visto hoy Que es múltiple Tienen un toque Más oscuro Como más maduro Más diferente No se parecen tanto A las pelis anteriores Pero esta tiene una sorpresa Que Él nos ha dicho Que le prometamos Que no os la vamos a contar Pero que cuando vayáis A verla al cine Tiene una sorpresa Al final del todo Que os va a alucinar Y vais a quedar en plan ¿Qué? ¿Nadices? Iba a decir cojones Pero me he callado Ay, en fin Para los que no sepáis De qué va la película No os voy a contar nada Que no salga en el trailer Para no haceros aquí Super spoiler Pero va de un tío Que tiene trastorno De identidad múltiple En el que conviven 23 personalidades Ni más ni menos En la peli Te desarrollan Y te van explicando De qué va la enfermedad Desde una perspectiva Muy... Desde como De un estudio Es que no... Si lo cuento Ya empiezo a contar demasiado Y no quiero Y el tío Pues de repente Se le da por secuestrar A tres chicas ¿Vale? Eso lo veis en el trailer Así que no os estoy contando nada Que no se podáis saber A simple vista Y bueno Pues van sucediendo Unas cuantas cosas Donde tú vas conociendo A la personalidad De varias de esas identidades Vas viendo el porqué Vas entendiendo más Sobre la enfermedad Y luego Pues ya entrando En una parte más técnica De la película Por decirlo de alguna forma La fotografía es impresionante La luz está usada De forma magistral O sea, me han encantado Las tomas Pero sobre todo Lo que más me ha impactado Es la actuación De James McCabe Es impresionante ¿Vale? Sabéis que es el El chico de X-Men Y bueno Es un actor de teatro Se nota muchísimo Todo el trabajo Que hay en su interpretación Es espectacular Y en fin Todo el resto del reparto Es muy bueno También es cierto Es muy destacable Y yo creo que es porque Seamaline No sé si estoy pronunciando Bien su apellido Me lo disculpáis ¿Vale? Porque es que es un poco Difícil de pronunciar Pero yo creo que Él sabe dirigir muy bien A los actores Tiene muy claro Qué es lo que quiere Y además Hemos podido ver No os lo puedo enseñar Igual os pongo un poquito Como no he editado esto Obviamente Que lo estoy grabando ahora No os puedo contar exactamente Qué es lo que voy a poner Pero no puedo poner Toda la entrevista Que le hicieron al final Es súper interesante Decirme aquí abajo En los comentarios Si queréis que os la ponga Dentro de un mes Que es cuando se estrena la peli Pues la inserto en un blog O ya veré Donde os la puedo insertar Pero no os la voy a poner ya Porque se fastidian Muchas cosas de la peli Y son spoiler completo Pero a tope De Power Y a mí me gusta mucho Respetar la intimidad Esa de las personas De que descubran sus pelis Aunque Luis ahora os dirá Que no Porque a veces Sin querer Le fastidio alguna película Porque me las veo todas Y bueno Veis que estoy súper emocionada Cuando hablo muy rápido Es que estoy muy emocionada Vale No me pasa nada raro Simplemente es la felicidad Eso mismo Y bueno Deciros eso Que la entrevista está muy bien Que dentro de un mes Cuando se estrene la peli Os la pondré Que muchísimas gracias Universal Por llevarme a estas cosas De verdad Es uno de mis sueños Sabéis que el cine Es una de mis pasiones Y además Había muchísimas personalidades Allí viendo la peli Pues estaba Alex de la Iglesia Que me pudo hacer una foto con él Estaba Nacho Villalongo También que me encantan Sus pelis Me flipa Crono Crímenes Es una de mis pelis españolas favoritas Y me hizo mucha ilusión Conocerlo Y también estaban los chicos De Todopoderosos Que Luis flipó Porque a él le flipan Ve todos sus podcasts Y los vídeos de Youtube Y yo creo que hasta le ha hecho Más ilusión conocerlos a ellos Que el propio director Sin lugar a Lula Y luego pues también Estaba Svatt Había pues allí más Estaba Sara Pecas También que yo no he podido Hablar con ella Porque cuando fui para buscarla Ya no estaba Y bueno Pues había más gente Y ya también veis Que me he hecho una foto Con el rubio Eso para Para molestar a mi hermano Que le encanta Y así pues le digo Chincha Y en fin Que estoy muy emocionada Que ha sido genial Que no os perdáis la película De verdad La película es impresionante O sea El ritmo La ejecución La iluminación Los actores Es el guión Es soberbio O sea De verdad Y además Tiene sorpresa O sea Que más queréis En una peli Se va a llevar Un montón de premios A la crítica Estoy completamente segura Así que nada Mis pichones No sé que voy a hacer Con este vídeo Si lo pondré único Si lo seguiré En el weekly Porque es como Un montón de información Pero seguro Que lo vais a ver todo Un besote enorme Mua